Regeneración, 1 de junio del 2018. José Antonio Omid, dijo que Ricardo Anaya es bienvenido a su proyecto. El candidato presidencial de la coalición Todos por México, Tripe V.M. Panal, fue cuestionado si estaría dispuesto a sumar al candidato del frente a su proyecto. Y su respuesta fue afirmativa. Esta campaña está abierta para todos, como el siguiente gobierno que yo voy a encabezar, va a estar abierto para todos, señaló Mitt Curibreña en Puerto Vallarta. Todos tendrán cabida en este proyecto de campaña y en el próximo proyecto de gobierno, aseguró. Luego de conocerse las encuestas que lo colocan a un lejano tercer lugar, el candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Omid, dijo que ya está encomendado a San José para que le ayude a ganar la campaña el próximo 1 de julio. Aurelio Nuño Aurelio Nuño, coordinador de campaña de José Antonio Omid, abrió la puerta a Ricardo Anaya y a todos los que quieran unirse al PRI para evitar que Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia de la República, de acuerdo a una entrevista para El Universal. Ricardo Anaya y todos los demás que quisieran, son y serán bienvenidos en nuestra campaña, llamo Nuño.